Estamos recontentos porque vamos a festejarlo con todos los chicos que asisten. Actualmente hay 20 chicos que están viniendo y con los profesionales que están trabajando. Bueno, iba a haber un festejo, vamos a decirlo, pero el tiempo no acompañó. No nos ayudó. No ayudó, pero bueno, se va a posponer y se va a hacer. Bueno, contanos, ¿cuántos profesionales están trabajando? ¿Cómo está trabajando el centro? El centro está trabajando con seis profesionales. Una chica que es psicomotricista, musicoterapeuta, terapia ocupacional, psicopedagogía y educación especial. Y un profe de educación física. O sea, muy bien, muy completo. Sí, sí, muy lindo, un trabajo en equipo. El centro se inauguró hace 13 años en el gobierno del cura Alessandro. Y bueno, hoy estamos cumpliendo 13 años. Bueno, y en esos 13 años el centro pasó por muchas cosas buenas y malas, ¿no? En ese momento me parece como que están asentados. Sí, lo estamos como levantando. Estamos tratando de que sea conocido, de que sea un lugar para los chicos, para nuestros chicos de salto. ¿Y cuántos chicos asisten? Veinte en total. Organizamos diferentes grupos. Esto está por la mañana y por la tarde. El festejo lo vamos a hacer con todo, vamos a juntar los dos grupos. Un número importante, ¿no? De asistentes. Sí, un número importante. Lindo, muy lindo. Bueno, y para la gente que por ahí no sabe lo que es un centro de día, qué función cumple, qué hacen los chicos aquí. El centro es para niños con discapacidad, ya sea moderada, severa, y puede ser cualquier tipo de discapacidad. Motriz, sensorial, intelectual. Y se abarca de 3 años a 18. Ajá, de 3 a 18. Sí, sí, sí. Puede acercarse cualquier papá, se hace una entrevista inicial con una derivación médica y el certificado de discapacidad. Y ahí puede ingresar el niño, es gratuito, es municipal. Bueno, y está bueno que lo digas porque a lo mejor hay gente que no sabe que funciona y, bueno, por ahí es útil. Sí, cualquier persona se puede acercar a preguntar, no hay ningún problema, nosotros estamos acá disponibles para informarles. Perfecto. ¿Nos querés decir el lugar? ¿Es Barrio Molino? Barrio Molino, es Marzano, Francisco Marzano y Husein, está directo a la calle. ¿Y horarios de atención? Por la mañana estamos de 7 de la mañana a 1, como el horario municipal, y por la tarde de 1 a 5. Perfecto, bueno, nosotros los queremos felicitar y, bueno, decir la verdad que el trabajo que están llevando adelante es excelente. Muchas gracias. Y las vamos a estar acompañando el día del festejo, ¿eh? Los esperamos, los esperamos. Sí, seguro jueves o viernes ya los vamos a llamar para que nos vengan a acompañar. Feliz cumpleaños. Gracias.